Saludos, buenas tardes mis seguidores de mi canal de YouTube, a todo ese público televidente que sigue nuestros videos. Nos encontramos justamente aquí en lo que es la Laguna del Limón. La Laguna del Limón se encuentra enclavada en el municipio de Miches. Miches es un municipio de la provincia de Herceibo. La Laguna del Limón se encuentra en la entrada de los guineos. Los guineos es un paraje también de Miches. Y aquí ustedes pueden observar que hay un destacamento. Dice que hay un destacamento acá. Esto es una laguna impresionante, donde los pescadores vienen a pescar. Pero una laguna, yo no la voy a mostrar ahora mismo. Aquí hay un destacamento. Miren los botes ahí. Miren los botes, miren nuestra bandera ahí. Un destacamento. Déjenme alejar un ching la cámara, a ver. Ajá. Miren la laguna ahí, como pueden apreciar. Miren ahí, señores. Ahí viene la laguna, ahí viene lo bueno, señores. Miren qué majestuosa laguna esta. Miren la magnitud. Miren allá, como pueden apreciar. Estamos casi a 500 metros. Déjenme decir, el lente de la cámara lo logra agarrar. Miren la yolita allá, miren la yolita allá. Ahí yo le estoy haciendo zoom. Esa gente está casi a un kilómetro de aquí, donde yo estoy. En busca de pescado. Miren, miren esta. Poderoso. Miren, miren los botes, miren los botes. Miren aquí, por donde uno va. El pequeño mini muelle, como le dice. Mirenlo aquí, mis seguidores de mi canal de YouTube. Por favor, darle like, compartir y suscribirse. Para poder así hacer más contenido, señores. Más contenido. Ahora yo le voy a hacer un paneo en lo que es la laguna. Para que ustedes vean la ampliación. Para que ustedes vean la magnitud. Miren, miren, vaya a chequear. Aquí tiene kilómetros, kilómetros de agua ahí. Laguna del Limón. Laguna del Limón. Laguna del Limón. En el municipio de Miches. Provincia del Seibo. Laguna del Limón. Miren el bote. Vamos a dar una vuelta ahí en ese bote ahora, en breve. En breve, en breve seguimos trabajando por más contenido. Dios le bendiga y gracias por ver el video. Gracias.